¡Alan, bueno, gracias por dejar que te molestemos! Justo que están todos contentos, festejando allá. Y acá haciendo la nota con vos. Buen partido metieron y buena victoria para ustedes. La verdad que sí, era un gran final para nosotros. Como les habíamos reto más porque veníamos una derrota en casa con Hindú. Y necesitábamos levantar, necesitábamos levantar como equipo. Demostrar todo lo que nos esforzamos en la semana y el compromiso que tiene este grupo. Así que lo planteamos así y por suerte pudimos llevarnos los puntos. ¿Cuáles fueron las claves para contrarrestar el juego de regata? Jugar cada pelota como si fuera la última. A pesar del error, redoblar, redoblar los esfuerzos. Estar siempre partidos, enfocados, como te digo, en cada jugada, en cada formación. Y creo que ahí, la clave estuvo ahí. Que nos pudimos llevar, como te digo, los puntos en una cancha muy difícil. Hoy se vio satisfactoriamente para ustedes la buena acción de la defensa. No sufrieron con el local. Sí, la verdad que hacemos mucho foco ahí. A partir de ahí empezamos a construir en la defensa. Hoy nos pudimos desenvolver un poco mejor el ataque que no lo veníamos haciendo. Así que contentos. Ahora confirmar esto del local. Sí, un rival muy difícil también como Rosario. Así que vamos a poner una gran semana y un gran sábado. Listo, dale. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Segundo, bueno. Se la escucha a toda la gente de fondo. Están todos contentos. Linda victoria metió San Luis acá en regatas. Sí, sí. La verdad que es un partido muy duro. Vinimos a buscarlo desde el principio. Sabíamos que nos quedan tres fechas para terminar la primera rueda. Y planteamos salir a ganar las tres fechas que nos quedan ahora. Te habrán felicitado todos. Buen partido. De 20 puntos de San Luis, 15 lo hiciste vos. Sí, sí. Por suerte pude meter un try. Igual las patadas adentro. Pero nada, lo que importa es que es un equipo que gusta todas las victorias. Y eso es lo más importante. Seguramente habrán pensado que tal vez podía ser más difícil. Lo pudieron sobrellevar al local. Sí, sí. Sabemos que cuando queremos somos protagonistas. Es un equipo muy fuerte, muy duro. Y nada, que nos gusta tener la pelota y no es todo eso. Faltan algunas fechas. Nada. Tienen la esperanza de poder quedarse en el top 13, ¿no? Sí, sí. Obvio. Sabemos que si peleamos y si hacemos todo nos vamos a quedar. Así que nada, vamos a buscar ganar todo el partido. Total. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, Valen. Buen partido de San Luis. Vinieron a buscar una victoria seguramente para trepar en las tablas de posiciones. Y la pudieron lograr ante un regata que siempre es difícil de local. Sí, como decís. Me parece que los locales hicieron fuertes. La primera media hora. Me parece que estuvo muy trabado el partido. No se nos daba. Pero bueno, nada. Por suerte, con la disciplina, con el tacto que tuvimos. Con la defensa. Me parece que por eso venían los puntos para San Luis. Defendieron bien. Pero bueno, ustedes también ahí en la parte ofensiva pudieron concretar las chances que tuvieron. Sí, sí. Cuando llegamos al campo de ellos me parece que concretamos y fuimos efectivos. Que eso es lo más importante. ¿Cuáles fueron las claves? Le pregunté a Alan. Me dijo que estar concentrado. No dejar ninguna pelota viva. Sí, sí. Me parece que para mí la disciplina, la defensa que tuvimos contra un rival muy duro como era regata que te mueve la pelota de un lado para el otro. Y cuando llegamos estuvimos efectivos. Nada más. Se recuperaron de la derrota con Hindu. Ahora van a confirmar esto con Plaza. Sí, sí. Como decís. Ahora preparar el partido con Plaza. Un rival muy duro en el club por suerte. Y nada, afrontar una linda semana. Vale, muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes.